¡Ey! ¡Qué tranza compirris! Les parece ser que es como una especie de centro comercial o no sé Y ahí están varios chasqueadores Los enemigos que les dije anteriormente Hay que tenerles demasiado miedo, demasiado respeto Aquí tenemos una daga Y no puedo tomarla porque ya estoy lleno Entonces voy a idear una estrategia Para poder vencer a sus enemigos Entonces aquí tenemos que ir todavía más sigilosos con pirris Ir agachados no nos va a proteger a estos enemigos Nos pueden escuchar aún así Como les dije anteriormente estos enemigos son ciegos Y hay que ir todavía más despacio Entonces voy a ver si puedo eliminar a este ¡Listo! ¡Ah! ¡Ahí está! Perfecto, eliminé a uno Entonces como les dije Eliminando a un enemigo con el cuchillo Lo podemos eliminar de un solo golpe Pero se va a destruir Se va a destruir Y entonces vamos a recoger la otra que tenemos aquí Entonces así ya estamos llenos otra vez de nuevo Tenemos tres dagas Anteriormente dije cuchillo pero no me equivoqué Se llaman dagas Este y Presionamos touchpad Y podemos este Ver arriba En el menú Presionamos L1 o R1 como queramos Hasta llegar a A fabricación Entonces ahí tenemos este Los suministros necesarios para crear este Más dagas Pero como les dije Nada más podemos llevar un máximo de tres Así que pues Ya casi estoy lleno en cinta Entonces Hay que utilizar las dagas aquí Tenemos otro chasqueador más adelante Corrí sin querer, corrí sin querer Disculpenme Fue mi culpa Fue mi culpa Joder Que paso De donde salió ese Joder Tenemos a todos detrás Caral amigos Yo no fui Estos fueron los culpables Hijo de su madre Ay Dios mío santo Eso sí que me dio miedo No puedo ver hacia dónde va el destino De este Toctel Bueno vamos a quedarnos aquí Tranquilitos Y no tengo nada para traer su atención Ah aquí hay una botella Perfecto Lo voy a tener preparada Viene un madafaka para acá Listo Listo Ok Ok Vamos a esperar aquí un poquito A que se tranquilicen un poco Estos enemigos Ya están un poco más tranquilos Tengo que matar a ese otro chasqueador Espero que no se voltee Espero que no se voltee Uy Sí se volteó Ok Vamos a esperar aquí ¿Qué traen estas malditas? ¿Por qué se están Moviendo como locas? Ay son un puño ¿Por qué no se prende ese? Ahí está Funcionó Soy todo un master Un master of puppets Ah que me da tres chasqueadores Con una Con un solo cóctel Eso me gustó Y tenemos un enemigo para allá No sé si sea un infectado O sea un Un chasqueador Ah no es un infectado normal Me lleva Al puño Ah ya había un chasqueador Joder Corre Vamos a correr Vamos a correr Ya nada más nos queda un chasqueador Así que No No le veo Tanta dificultad Tenemos una botella por aquí Vamos a agacharnos aquí Genial Oh sí Esto está saliendo bastante bien Ahora solo queda un chasqueador Así que No es tan difícil Ya que no pueden ver Ok Vamos a ver Como va ese movimiento Para poder llegarle por atrás Poderlo asesinar Con una daga Voy a preparar La botella de una vez Por si se me deja venir Ay maldita sea Ay 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 Tengan mucho cuidado De que no les lleguen Por De frente Ay Joder Corre Sígueme Ah maldita Se lo voy a matar con la pistola Y ya Se acabó Diámonos Listo Más rápido y útil Y pues como era el último Así que no hubo tanto problema Y podemos tomar Estas dos balas Que estaban ahí Que no podía tomar Ya que El máximo de balas Que podemos cargar Son 20 Así que Tomamos otra botella Para suplir la gastada Y Continuamos Ahora sí Que ya tenemos A todos los enemigos muertos Ya tenemos libertad De explorar Y vamos a ver Si encontramos suministros Ok En la barra Solo me quedan Tres puntos Para que se destruya Así que voy a tomar La tabla Porque esta Tiene cuatro Y ¿Qué más tenemos por acá? A ver Aquí hay una caja registradora Ah no Es un cajón Perdón Más balas Y un documento Presionamos touchpad Para poder leerlo Le damos cuadro Y leemos Derek El de la librería Nos dejó usar Su caja fuerte Cuando cierres Hoy por la noche Coloca mis cosas Allí dentro Tres cuarenta y tres Setenta y ocho Ok Es una combinación Y la vamos a poder utilizar Eh En una caja fuerte Yo creo que va a estar En otro En otro cuarto En otra tienda Vamos a seguir explorando De todos modos Hay que ir Muy precavidos Los infectados Nos pueden dar Muchas sorpresas Puede haber más Por ahí escondidos Al parecer No hay más suministros Escuché un ruido ¿Qué cojones Pude haber sido? Ay Allá Allá vi un infectado Allá está un infectado No se dejó Guiar por el sonido No sé Si se ha chasqueador Al parecer no Y ahí es donde está Y ahí es donde está La caja fuerte Tenemos que ir De ahí Ahí a fuerzas Vamos a ir Muy despacito Lo malo Lo malo que me está dando Está de frente Totalmente Y no puedo llegar De por atrás Para estrangularla Así que Vamos a tener Que matarla a golpes Ah sí Sí me dejó Genial Eso es asqueroso Vamos a ver si No Atrajo más enemigos Al parecer no Ok A ver Vamos a ver Otra vez La nota Nota de Derek 343 78 Ah No necesitamos Nos dio 50 puntos Para mejorar las armas Ok Entonces Ah Tenemos trapo Y tijeras Y es todo Ok Parece que Con la caja fuerte Nada más es necesario Encontrar la nota Para poder abrirla Automáticamente Y no es necesario Ingresar Ingresar el código Al parecer No hay más enemigos Ministros Nada Al parecer No hay nada más Aquí No No hay nada Ok Fue todo lo que Pudimos encontrar aquí Listo Vamos a ir agachaditos No quiero ninguna sorpresita Casi salimos de esta Vamos Ok Al parecer ya Fue todo Si eliminamos A todos los enemigos Que había aquí Y bajamos La escalera Bueno Aquí salió mejor De lo que pensé Ey Déjame subir Maldita Ándale pues Va chiquita Listo Genial Ok Salió mejor De lo que pensé Aquí Ese cóctel Molotov Fue Fue todo Un acierto Pude eliminar A tres chasqueadores Dios santo Realmente lo logramos Están todos bien Si Vamos Voy a ver si no hay nada por aquí Nada útil Ustedes son bastante buenos en esto Se llama suerte Y se va a terminar Listo Ok Pudimos salir Ahora si ya Respiramos un poco Más tranquilos ¿Hacia dónde vamos Tess? El Capitolio está en esa dirección Ok Tenemos que llegar allá Vamos a ver si no hay Enemigos cerca Si hay Hay tres allá Veamos qué encontramos Ok No podemos pasar por aquí Así que tenemos que entrar Por ahí a fuerzas Donde están los enemigos No los pusieron nada más Porque sí Ok Todos nos están dando la espalda Eso me gusta Ya tengo más o menos Una estrategia Pero ¿Por dónde puedo entrar? Una entrada Vamos a ir Despacito Muy despacito Muy despacito Vamos a ir Agarramos Estangulamos Ok Acá tenemos Vamos a ir Muy 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 despacito Aquí tenemos Aquí tenemos a otro Está dando la espalda Afortunadamente Ah Shit Ah Se cayeron unos tubos Al parecer no fue No llamó la atención De este enemigo Yo creía Yo creía que con los tubos Sí se iba a dar cuenta Pero no Ok Entonces vamos a llegar Por atrás también a este Y Terminamos el trabajo Vamos a ir muy despacito Para no traer su atención Toma Le troné el cerebelo Listo Bien Se quitan mejor Si se quitan mejor Irá Como les dije Es exactamente lo mismo Que la versión de Playstation 3 La misma inteligencia artificial Los mismos bugs Los mismos fallos Nada más que Mejora gráfica Ok Vamos a explorar un poquitín Aquí Al parecer no hay más A ver aquí Oh sí Cinta y tijeras Ok Presionamos el touchpad Para ver Que podemos crear Dagas definitivamente Ya no podemos crear Este Vamos a crear un coctel molotov Con trapo y alcohol Ya que tenemos Dos botiquines Y como pueden ver El coctel molotov Bien utilizado Sirve de mucho Sirve bastante Y vamos a subir Por aquí Suban Listo A ver Vamos a ver Que hay por aquí Hay una nota A ver Vamos a leerla Ok ¿Qué cojones era? Ah no sé ¿Qué cojones era? Ah ya Ya me la mostró Vamos a leer Dice CBI Panfleto de seguridad El centro de control De enfermedades Ha creado este panfleto Sobre la infección cerebral Por Cordyceps CBI Para aumentar la conciencia Acerca de la infección Y la prevención de ella Antecedente El hongo Cordyceps Es un hongo parasitario Que puede afectar La mente del huésped Y alterar su comportamiento Hasta hace poco Solo afectaba a los insectos Y algunos artrópodos Ha surgido una nueva especie Con la habilidad De afectar a huéspedes humanos Transmisión Las dos formas de contraer La CBI Que se conocen son La inhalación de esporas Emitidas por los Cordyceps Ah Fuck A ver Perdón Perdón Inhalación de esporas Emitidas por los Cordyceps El contacto con los fluidos corporales De una persona infectada Con la CBI Generalmente a través de una mordida Incubación Después de la infección inicial El parásito se desplaza Hacia el cerebro del huésped Por un periodo de 1 a 2 días La incubación concluye Cuando el Cordyceps Controla la parte La mayor parte de las funciones corporales Del huésped CBI de etapa 1 Síntomas Los pacientes del CBI de etapa 1 Manifiestan un comportamiento errático y violento Y atacan a quienes se encuentran a su alrededor Finalmente el hongo pasa a través del tejido del huésped Para la liberación de esporas hacia el aire Tratamiento No existe una vacuna para la CBI Tampoco tratamientos conocidos Para prolongar El periodo de incubación Diagnóstico La CBI se puede diagnosticar a través de un análisis de sangre O de imágenes microscópicas Por lo general aplicado contra el oído A pocos minutos de la contracción de la infección Los resultados de estos análisis serán positivos Así es como se infectan Mediante un hongo Y una vez infectados Pues bueno Pues las mordidas y las esporas Son las Las más comunes Yo por aquí Ok Vamos a abrir aquí Tal vez podamos pasar por aquí Sí nos fue también la última vez ¿Cuánto tenemos pulsado? Lo siento Solo decir No No escucho nada Viene, paso ligero No pago nada Oh shit No sé Oh shit Oh shit Suena Maldito zombie Un bracillo Chin, como chora Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averiguémoslo Perfecto Entonces Marlene cree que eres inmune Bueno, eso es lo que yo cree Pero, ¿cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar al infectado en la zona Sí Me escapaba Estaba en un internado militar ¿Te escapabas? Tú sabes, exploraba la ciudad En el centro comercial me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste aquí? Tenía métodos En fin, uno de esos, los que llaman corredores Me mordió Y eso fue todo Entiendo Este parece un buen lugar Es una mesa para mejorar nuestras armas Aquí con los puntos que hemos encontrado Podemos mejorar las habilidades de nuestras armas Por ejemplo, la velocidad de recarga Velocidad de disparo Capacidad del cargador Este, por... Hasta ahorita nada más tenemos el revólver y la pistola de 9 milímetros Y tenemos las fundas ¿Ok? Con estas fundas podemos, este... Desenfundar, este... Contra enemigos Y tenemos una funda Sacamos, este... La segunda pistola Rápidamente ¿Ok? Entonces Vamos a ver Al parecer no No podemos aumentarla Necesitamos una herramienta Y así que Por lo pronto Nada más podemos aumentar las habilidades de las armas Ok, tenemos 103 puntos Y... Vamos a ver Velocidad de disparo Capacidad de cargador Yo creo que vamos Es muy importante Aumentar la capacidad del cargador Porque, pues bueno Como vieron anteriormente Eh... Encontrábamos balas Y ya no podíamos, este... Agarrarlas Porque el cargador Pues nada más admite 20 Así que vamos a aumentar el... La capacidad Este... Y así Ya... Eh... Nos caben más balas Nada más podemos aumentarle Un punto de habilidad Y... Pues vamos a aumentar también En la otra En la del revólver Ah, perdón En la del revólver No se puede Esa habilidad Ok, entonces Vamos a poner En velocidad de... De disparo En velocidad de recarga Pues yo no le veo Mucha utilidad Eh... Al menos por lo pronto No utilizo mucho Las balas Así que esto lo voy a dejar Lo voy a omitir Y... Vamos a aumentar también La velocidad de disparo En el revólver Así que nos vamos a ahorrar Estos puntos Y los vamos a utilizar Más adelante Esto andará bien En cosas más útiles Ok Bueno Ya no hay nada más Que ver aquí Voy a presionar el touchpad Para ver el... Habilidades Tengo 30 puntos Me quedan 45 Para poder Aumentar al maestro De la daga Esa es la primerita Que yo les recomiendo Que... Que compren Esa habilidad Ah, tenemos Bala para revólver Más tenemos por aquí Que nos sea de utilidad Para hacer ya no hay nada Vamos a abrir esta puerta Ok ¿Quieras? Vamos a abrir esta otra Y esta otra Ah, esta me llevo donde mismo Entonces Ya no hay nada más que ver Tenemos que subir por aquí Y le damos por aquí Parece ser que esto es como un museo Oh, mierda Lo siento Es así yo Tess Lo siento Vamos, quédense cerca a mí Ay, mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo Algunas cosas tienen cientos de años ¿En serio? Vaya ¿Quieras? Genial Bien Bien, cuidado con la cabeza Rápido Vayan, vayan, vayan Mierda Hijo de... ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo No hallaré la forma de llegar hasta allí ¡Mira, están aquí! Tess ¡Corran! ¡Corran! No puede ser Me quedé solo ¡Aaah! ¡Auxilio! ¿Por qué siempre tiene que pasar esto en los juegos? El más guapo, hermoso y precioso Se tiene que quedar solo y morir ¡No! Ya está un maldito chasqueador Esos son los que odio Ok, compirris Aquí vamos a detener esta sesión Para no alargarla Ya saben que cuando estamos con enemigos Se alarga bastante la sesión Entonces Nos vemos en la siguiente Síganos acompañando, por favor Y pues espero que se la estén pasando Súper chido Nos vemos en la siguiente sesión con pirris ¡Los quiero! ¡Bye! ¡F sacrificed! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal!